Yo soy de puro guerrero, nacido en ese lugar, yo soy de tierra caliente, mi linda tierra natal Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal, muchísimas gracias por estar aquí conmigo acompañándome en otro de mis videos, yo soy Rosy para todas las que son nuevas por acá Bienvenidas y aprovecho para invitarlas, suscríbanse y si mi contenido es de tu agrado pues puedes suscribirte y activar las notificaciones porque así YouTube te va a avisar cuando yo suba un nuevo video y así no te vas a perder ni una sola de mis videos Bueno amigas, como lo vieron en el título de este video, pues hoy les traigo muchas ideas de outfits para este otoño la verdad es que se nos vino el otoño muchachas y realmente aquí donde yo vivo, haz de cuenta que no es otoño entonces pues decidí crearles outfits y compartírselos, lo mejor de todo es que utilizando únicamente prendas de Shein así que ya no nos entretengo más y vamos a comenzar Pues bien amigas, este es el primer outfit que quiero compartirles el día de hoy la verdad es de que amé el resultado créanme que cuando ordené esta camiseta la visualicé de diferentes formas en diferentes outfits entonces dije, esta es la ocasión, entonces me atoré este pantalón que es un pantalón de vestir, este es de un conjunto muchachas que ordené el año pasado y me encanta este pantalón, me quedó perfecto y la verdad me encantó la combinación con esta camiseta haciéndolo un look mucho más casual acompañándolo de estas alpargatas, me encantan la verdad es de que siento que la combinación lo hace perfecto realza el look completamente por el color y pues llevo mis gafas que también son de la tienda de Shein me encanta porque también tienen así como brillitos, vean y el bolso que también es de la tienda de Shein lo van a estar viendo en un próximo video donde les voy a estar mostrando tal cual es y como viene me encanta el bolso y el juego que hace con los zapatos me gustó muchísimo, vean, luce excelente porque además de que ando súper súper cómoda buscaba algo además de cómodo que fuera fresco ya que no hace para nada frío aquí entonces estamos muriendo de calor pero pues tampoco quiero andar tan fregada con mis garras para el calor entonces dije, este es perfecto este look es perfecto para llevarlo este otoño y pues andar súper cómoda sin morir de calor en el intento entonces sí, me encantó lo estoy amando mis pulseras ya saben que son de la tienda de Shein los aretes también, los lentes todo el look completito, completito es de la tienda de Shein espero que les guste porque yo lo amé este es el siguiente outfit que quiero compartirles es este outfit con este conjunto hermoso de la tienda de Shein vean las plumas que tiene están preciosas y con estos tapones y este bolsito súper súper elegantes que realzan bastante el look pero puede estar así de elegante y además súper súper cómoda la verdad es que lo amé me encantó siento que la comodidad no se pelea con la elegancia muchachas entonces está perfecto siento que para ir a cenar para ir a comer no hombre para lo que sea está perfecto para una fiesta y sin morir de calor me encantó me encantó espero que les guste porque yo lo amé pues vean muchachas este es el tercer outfit que les quiero compartir el día de hoy y la verdad estoy encantada con él vean este es el topcito que les mostré en el haul anterior llevo puesta esta salda de mezclilla me puse estos mocasines de charol la verdad es que realzan completamente el look me puse este bolsito de cadena me encantó mis pulseras y los aretes y lentes todos de Shein la verdad es que estoy encantada porque además de que se ve súper bonito elegante es muy muy casual súper súper cómodo y además lo más importante súper prestigio para pasar este otoño caloroso entonces perfecto me encantó siento que para mi clima está mi mandado a hacer así que espero les guste ya saben ustedes le ponen le quitan lo que ustedes quieran solo son opciones pues bueno amigas este es el último outfit del día de hoy les prometo que pronto les traigo otro video de outfits la verdad es que tengo muchas ganas de compartirles outfits para este otoño y también para el invierno vean en este elegí una faldita de satín que es de Shein el topcito anterior del anterior outfit este blazer también es de Shein ya lo tengo desde hace un año y llevo los mismos mocacines de charol la verdad es que me encanta es súper cómodo y además no lo siento para nada caloroso el blazer si lo omitiría en mi caso durante el día pero para lugares pues que son más frescos creo que está perfecto llevo los lentes en tono naranja también son de Shein la verdad es que no sé si aún están disponibles pero si están se los dejo también el ID en la descripción y me encantó muchachas la verdad es que estoy encantada con el resultado de este outfit súper cómodo pero sin perder el estilo así que espero que les guste y no olviden dejarme cuál ha sido su outfit favorito 1, 2, 3 o 4 y bueno muchachas pues hemos llegado al final de este video espero que les haya gustado ya saben que cualquier duda sugerencia o comentario pueden dejarlo por aquí abajito que yo con muchísimo gusto les responderé también quiero invitarlas para que vayan a seguirme a Instagram por allá les dejo fotos de mis outfits y podemos interactar un poquito más así que por allá las espero recuerden que en la descripción de este video también les dejo el link directo a mi TikTok por allá he estado un poquito más activa así que vayan a dejarme todo su apoyo y bueno pues ahora sí ya no los entretengo más me despido cuídense mucho y nos vemos en el próximo video adiós